En el pecado Yo me encontré sin mi Señor Incapaz, sin esperanza y sin luz En mi pecado No podía cumplirle a Él Clame a Dios No puedo ir ¿A dónde estás? Cristo vino a mí Él vino a mí Cuando no podía ir a Él Él vino a mí Mi Jesús murió Esa es la razón Esa es la razón Cuando no podía ir a Él Él vino a mí En el pecado Y en la maldad Él vino a mí Atribulada y atada Él vino a mí Me rescató Y con su sangre Me limpió Ahora yo habito fiel En su amor Cristo vino a mí Cristo vino a mí Él vino a mí Él vino a mí Cuando no podía ir a Él Él vino a mí Mi Jesús murió Mi Jesús murió Esa es la razón Esa es la razón Esa es la razón Esa es la razón Cuando no podía ir a Él Cuando no podía ir a Él Él vino a mí Él vino a mí Cuando no podía ir a Él Él vino a mí Él vino a mí Cuando no podía ir a Él Cuando no podía ir a Él Él vino a Él Cristo vino a mí Él 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 vino a mí